¿Camilla Parker le robó estas pertenencias a la reina Isabel II? En los últimos días, se dio a conocer que Camilla Parker, la esposa del rey Carlos III del Reino Unido, le habría robado algunas pertenencias a la fallecida reina Isabel II. Esta situación podría desencadenar todo un escándalo en la corte británica, ya que gran parte del patrimonio de la monarca lo puede tomar el estado como suyo. La reina consorte del Reino Unido enfrenta una nueva polémica, y es que en las últimas horas ha estado recibiendo numerosas críticas por haberse dejado ver con algunos atuendos que le pertenecían a su suegra Isabel II. Camilla está recibiduras críticas por usar los bolsos de colección de la reina Isabel, acusándola de robar la herencia de la icónica monarca y no seguir con la última voluntad que ella había dejado antes de morir. Isabel II dio la orden de dar todas sus pertenencias a la caridad y a centros de protección de los animales, ya que ella siempre amaba a los últimos. Aparte de eso, se dice que una pequeña parte de sus atuendos serán pertenencia de la familia real. Sin embargo, todavía no se ha estipulado sobre a cuáles miembros irán a parar. En tanto, algunas fuentes cercanas al Palacio de Buckingham afirman que la duquesa de Cournayes ha estado usando distintos bolsos que pertenecían a la colección más exclusiva de la reina Isabel. Esto podría generarle numerosos problemas a Camilla Parker, ya que la ley británica podría tomar acciones legales para exigir que las pertenencias de la monarca sean destinadas a donde ella lo deseó y dejó enmarcado en su testamento antes de morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.